Música Bueno un saludo para todos, una vez más aquí en El Perchero está la sección Las Motochivas patrocinada por la Asociación de Transporte de Las Motochivas un agradecimiento muy especial a la señora Marlene Ríos que hace posible que nosotros estemos aquí con ustedes realizando esta sección ¿Cuál es la idea de la sección? Vamos a estar invitándolos a ustedes a visitar todos los sitios bonitos de nuestro municipio de Guatapé y a la vez los vamos a estar invitando también a todo el Oriente Antioqueño vamos a conocer todos los municipios de nuestro bello Oriente Antioqueño y pues nada, vamos entonces con Alejandra Hola Jorman y hola a todos los televidentes el día de hoy en la sección La Motochiva estamos acompañados por Mauricio Ríos es un asociado más de Las Motochivas Mauricio, bienvenido Buenas tardes para todos, yo soy mi nombre Mauricio Ríos pertenezco a la Asociación de Transporte de Las Motochivas nosotros pertenecemos a un grupo de 16 asociados le estamos haciendo la invitación para que nos visite aquí en el municipio para ofrecerles un servicio que le ofrecemos acá sobre el turra, la vuelta al anillo, la vuelta extrema, ida al vertedero el sitio también que se hace por acá por el pueblo y el servicio normal que le presta a la parte de acá del municipio de Guatapé a las personas del municipio de Guatapé que es el servicio ya de transporte urbano Bueno Mauricio, cuéntanos un poquito cómo está conformada esta asociación La asociación está conformada por 16 socios cada socio tiene su moto acá en el municipio alguno entre los socios se trabaja como le digo, algunos son conductores y los otros son como especie como dueños de sus vehículos, de sus motos de motocarro acá en el municipio de Guatapé lleva 5 años prestando acá el servicio a la comunidad de Guatapé y esperamos, pues lógico, como servirles mucho más Bueno y cuéntanos un poquito cómo va a ser el recorrido que vamos a tener el día de hoy El recorrido que vamos a tener hoy pues vamos a hacerle como una especie de vuelta así como en el pueblo como enseñarles lo que se le hace a los turistas cuando llegan acá que es el City Tour acá en el municipio Bueno nos encontramos en otra de las calles bonitas del municipio esta es la calle del recuerdo aquí en el City Tour Mauricio, cuéntanos un poquito entonces pues aquí vemos ya los turistas están reunidos usted hace entonces el recorrido dentro del recorrido del City Tour está la calle del recuerdo ¿qué le cuenta usted a los turistas sobre este sitio? Entre la parte de la calle del recuerdo se les cuenta que esto es una calle histórica acá en el municipio de Guatapé fue una de las primeras calles cuando viajaban los arrieros antiguamente era una como transitada por ellos mismos acá en el municipio y es una de las calles que todo el mundo la ve y lógico que hay que morse de calle por la empiedrada, por los zócalos en fin, por la historia que tiene y por las fachadas también que tiene la parte de la calle de los recuerdos Claro, siendo esta una réplica de las calles antiguas de nuestro municipio es creo que un paso obligatorio de los turistas inclusive pues acá vemos los señores tomándose algunas imágenes vamos a ver si podemos escoger alguno ahora Entonces, ¿qué sigue después de la calle del recuerdo, Mauro? Después de la calle del recuerdo sigue lo que es el parque principal después del parque principal nos vamos ya por la parte de la calle del comercio donde está la parte del comercio o sea la pequeña rosa del municipio de acá, del municipio de Guatapé Excelente Eso está muy bien ¿De dónde nos acompañan? ¿Qué nos dicen? Costa Rica y Paraguay Costa Rica y Paraguay ¿Y cómo les ha parecido el municipio? Pero él es el mejor lugar de todos Maravilloso, romántico Ahí está, ahí está ¿Hace cuánto están aquí en el municipio de Guatapé? ¿Hace cuánto han llegado? Como tres minutos Tres minutos, ya estamos frescos Les presento entonces ese es uno de los transportes típicos de nuestro municipio son las motochivas en ellas se pueden transportar a donde quieran inclusive dentro de los servicios que ellos tienen está el servicio de City Tour que es el que nosotros estamos haciendo y estamos promocionando Entonces no, en el parque principal si se van por acá derechito y cogen la mano izquierda van a llegar al parque principal del municipio de Guatapé allí pueden encontrar todas las motochivas y ellos les van a hacer el City Tour por todo el lugar Por Paraguay TV Tu canal, nuestro canal Bueno, estamos llegando al parque principal del municipio de Guatapé agradecimientos muy especiales y reitero el agradecimiento a la señora Marlene Ríos que es la que hace posible que nosotros estemos aquí a Alejandra Claro que sí, Jormán ya nos encontramos en el parque principal y Mauricio nos va a contar un poquito del recorrido y de este hermoso lugar Este es uno de los parques principales de acá del municipio de Guatapé entre los lugares de acá del municipio de Guatapé es uno de los mejores parques creo que en Antioquia y uno de los bonitos son la iglesia que es una atracción de acá del municipio de Guatapé que es Nuestra Señora del Carmen esa iglesia es muy visitada también por los turistas y volver y retiramos a los señores turistas que nos visitan acá en el municipio de Guatapé le invitamos muy cordialmente para que nos siga visitando y verdaderamente pues no sé, entre mi parte y todo lo que habitamos aquí en el municipio de Guatapé siempre le damos una gran venida Bueno y ahora estamos en el Balcón de los Dioses más conocido como La Pradera estamos disfrutando de esta hermosa panorámica y este es un sitio al cual las motochivas traen a los turistas para que conozcan pues este hermoso lugar, ¿cierto Mauricio? Sí, aquí tenemos la mayoría de los turistas vienen acá les gusta venir acá más que todo por la panorámica que tienen Bueno, yo sí me voy a pegar la bajadita porque me gustaría que le hiciéramos entonces el plano al malecón al malecón de Guatapé bautizado así hace muchos años que ha tenido varias reformas y es uno de los sitios bonitos para visitar aquí en el municipio de Guatapé ¿cierto Aleja? Sí, y además que tenemos muchas cosas para hacer este es un atractivo turístico impresionante los turistas pueden venir aprovechar, montar en barco en lanchas en las bicicletas acuáticas o simplemente sentarse en una de las bancas que tiene nuestro malecón a disfrutar de la panorámica de la tranquilidad que nos parece este hermoso espacio Mauricio vamos entonces a despedirnos de la gente haciéndole la invitación también para que utilicen el servicio de las motochivas y también le reitero el agradecimiento a la señora Marleni Ríos que es la que hace posible que estemos acá y también a vos Mauricio muchas gracias Sí, muy bien de esta manera es como dice aquí el amigo que le hacemos otra vez de nuevo la invitación a los señores turistas que nos visiten aquí en el municipio y que de verdad que nosotros nos sentimos orgullosos de que ellos nos vengan acá a visitarnos porque tenemos también muchas cosas que presentar y muchos servicios para servirle a ellos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!